Hola, qué gusto, bienvenidos a la información deportiva, definitivamente Deportivo Paso viaja a Bogotá para el compromiso frente a millonarios, juego que se realizará el día domingo a las 5 y 30 de la tarde. Avianca habilitó un vuelo para que pueda desplazarse el equipo profesional nariñense. El paro de los pilotos de la aerolínea Avianca se define en Colombia, sin embargo, pese a estos reclamos, el fútbol se ha visto perjudicado directamente por estas decisiones de los últimos días. Por este motivo, ya Di Mayor se vio la necesidad de aplazar unos partidos correspondientes a la Liga y Torneo Águila, entre ellos los Juegos de Patriotas Junior, Huila, Alianza Petrolera, además del compromiso de Valladolid Par. Así las cosas esperan, en las próximas horas se tome una decisión final sobre si el juego de paso podría aplazarse o no, cuando este fin de semana enfrenta a millonarios en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. Se manifiesta que hubo un diálogo de Di Mayor con la aerolínea y se mantiene por ahora el vuelo para el elenco nariñense. Sin embargo, esa determinación en cualquier momento puede cambiar. Por lo tanto, las directivas de Deportivo Paso están a la expectativa si a última hora el ente rector del balompié aplaza el juego o definitivamente se cumplirá a la hora acordada. Por ahora, la situación no es clara y no hay certeza de esta decisión final. Águilas nariñenses se derrotó en un partido sensacional en el coliseo cubierto Sergio Antonio Ruano a Pijaos del Tolima, en un compromiso más del microfútbol profesional femenino. Águilas nariñenses volaron alto. En su coliseo, Sergio Antonio Ruano ganaron un difícil partido frente a Pijaos del Tolima por marcador de tres goles por dos. Sí, creo que un resultado apretado, un partido muy reñido. Sabíamos que era así, mano a mano. La idea era sacar el resultado acá y ir a buscar igual allá el resultado a Chaparral. El juego fue difícil con jugadoras, destacadas entre ellas Diana Trapuez, conocida como Messi. No, pues, sabíamos que estamos en casa, sabíamos que el equipo es bastante fuerte, son jugadoras más experimentadas que nosotros, pero pues hemos demostrado que hemos hecho un buen trabajo. Vino la buena racha ya de Águilas, cuatro años consecutivos sin clasificar, este era. Y no, pues, agradecerle a la gente, las que nos vino a apoyar y todo esto es para ellos. ¿En la jugadora hay confianza en poder avanzar en esta fase? Pues supongo que venimos manejando más experiencias, supongo que cada año es de experiencia. Sabemos que todas las muchachas de acá somos jóvenes, las muchachas de allá sabemos que tienen un poquito más de edad, pero no nos quedamos atrás. Supongo que es más que todo de cabeza y hacer las cosas bien. Y hoy fue. Asimismo, otra de las chicas de Águilas nariñenses saben de la importancia de ir al Chaparral Tolima con una ventaja de triunfo. Sí, el partido estuvo muy, o sea, estuvo igual para todos los equipos, estuvo parejo. Obviamente tuvimos muchas oportunidades de gol, igual ellas también. Pudimos aprovechar las salidas, igual aprovechamos el cansancio de ellas para poder salir, aprovechamos bastante. Y cuando ya teníamos que replegarnos en defensa, estuvimos bien situadas en cada posición. Sin embargo, para los visitantes no todo está perdido. Consideran que ellas, como locales, pueden darle vuelta al resultado. Rematamos en casa. No es que estemos confiadas de que tenemos un rival chico, no. Sino que uno, por confianza de uno, terminar de él de local es mucho mejor. Entonces, no vaya, nos toca estallarnos porque el partido todavía está abierto. También el técnico Henry Rosero piensa que ese triunfo hay que tomarlo con calma, puesto que hay que ratificarlo como visitante. Hay que ir a ganar para clasificar igual, no hay que ir a buscar un empate que nos serviría también, pero la idea es ir a ganar. Por ahora el festejo de triunfo es para Nariño, gracias a Águilas, que continúan siendo un equipo fuerte en el campeonato. Javeriano y Deportivo Paso continúan en la lucha por llegar a la parte final del Campeonato Nacional Sub-17. Este es el balance que presenta este torneo para los equipos nariñenses. Javeriano dejó atrás a América en el Campeonato Sub-17 y el técnico Cristian Salgar entiende que haber pasado esta fase fue muy importante. Sabíamos que iba a ser un partido así, sabíamos que iba a ser un partido donde el equipo de América nos iba a venir a atacar, donde nos iba a venir a meter en nuestro propio terreno. Gracias a Dios el partido se dio como nosotros lo habíamos planificado sobre la semana. Planteamos dos líneas de cuatro y dejamos nuestros dos jugadores más veloces arriba para nosotros también contragolpear. Ahora hay que trabajar más fuerte sobre todo cuando en los compromisos se puede salir expulsado. Sí, obviamente, jugar con un elemento menos es complicado. Se tienen que doblegar los jugadores, se tienen que doblar los esfuerzos, pero gracias a Dios los muchachos lo entregaron todo, lo entregaron todo. Fueron unos guerreros, se entregaron hasta la última gota de sudor en la cancha y pues eso fue lo más importante. Para mejorar mucho en la siguiente ronda del campeonato. A ver, mejorar un poquitico la parte de tenencia a la pelota, ¿no? Un poquitico la parte de la tenencia a la pelota. Estábamos perdiendo muy rápido la pelota, estábamos perdiendo muy rápido la posesión de la pelota. De pronto fue porque el equipo nos estaba presionando, ¿no? Pero tenemos que mejorar eso y mejorar un poquitico el juego aéreo, porque pues sabemos que los equipos del Valle del Cauca son fuertes en ese sentido, entonces tenemos que mejorar un poquitico más el juego aéreo. Y sobre todo cuando se desea seguir avanzando en ese campeonato que día a día se torna aún más competitivo. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más en el canal Nariño Televisión.